Queridos amigos, muy buenas noches. Antes que nada, es un honor poder compartir con ustedes mi vida. Hoy voy a abrir la puerta y les voy a contar algunas cosas muy mías. Cuando tenía 23 años, vivía en Madrid. Me estaba especializando con... Queridos amigos, muy buenas noches. Queridos amigos, antes que nada, es un honor poder compartir con ustedes mi vida. Hoy voy a abrir la puerta y les voy a contar algunas cosas muy mías. Cuando tenía 23 años, vivía en Madrid. Me estaba especializando con el más grande intérprete de la guitarra de todos los tiempos, el andaluz Andrés Segovia. Cuando Andrés Segovia me recibe en su estudio el 14 de abril del 84, yo ya tenía 16 años de práctica y estudio de la guitarra. Y ese es el primer pilar fundamental del que les quiero hablar, el estudio. No dejen nunca de estudiar, toda su vida. El segundo pilar fundamental, por cierto, es el pilar de la pasión. Porque la pasión hace que 16 años pasen rápido. Ustedes saben muy bien que cuando uno está enamorado, un día parece una hora, un año parece un día. Pero es el tercer pilar el que realmente me apasiona, porque es el que le da la tercera dimensión a la vida. Así que nuestros horizontes sean infinitos, eternos, así de sencillo. El tercer pilar es el pilar de la fe. Esa historia que les voy a contar hace que esos tres pilares converjan. Era un día domingo y estaba en la ciudad vieja de Madrid, caminando como hacía casi todos los domingos en Madrid, porque Madrid es una ciudad muy tranquila, laid back los domingos. Tanto así que se escuchó, a lo lejos, una melodía que reconozco inmediatamente. La melodía era una tocata de Bach. Bach, siendo mi compositor favorito, no tardé ni un instante en reconocer su melodía. Y con los oídos me fui guiando hacia el origen de esa música. Y voy cada vez acercándome más, porque cada vez la escucho más fuerte a la música. Hasta que de repente me encuentro cara a cara con esa antigua iglesia barroca. La iglesia de San Miguel Arcángel. Entro y efectivamente me doy vuelta y miro encima mío, veo un bellísimo, imponente órgano de tubos y a un organista que se estaba explayando en la tocata de Bach. Era realmente un momento muy, muy, muy profundo. Mientras estaba así como suspendido, mirándole al organista así, como en éxtasis, siento a alguien que me toca en el hombro. Me doy vuelta y un sacerdote, muy joven, muy bien presentado, muy bien vestido. Me dice, tú eres músico, ¿verdad? Y le digo, se nota, le digo. Y sí, mira, como lo estás mirando al organista, se nota que tienes una sensibilidad. Sí, padre, yo soy músico. Y no sos de español, me dice. No, padre, yo soy de Paraguay. Le digo, de Paraguay. Y me dice, ¿y qué haces por Madrid? Le digo, estoy estudiando con el maestro Andrés Segovia. Se lo digo así como una especie de pelantería, como diciéndole, no sé, ningún pelele, no sé, no te explico. Y me dice, ah, pero te felicito, mira que bien, con Andrés Segovia, mira. Y él me dice, ¿practicas muchas horas al día? Le digo, sí, padre, muchísimas horas al día. De hecho, en aquella época practicaba ocho, nueve horas todos los días. Y ahí me dice una frase que realmente, no sé, por la manera en que me la dijo, era de una grandísima profundidad porque hasta el día de hoy la uso. Pero me la dijo con una sencillez que llegó hasta el fondo de mi alma. Y es más, quedó esculpida en mi alma. Me dice lo siguiente. Renato, me preguntó cómo me llamaba primero. Ofrece cada una de esas horas de práctica a Dios y le estarás dando gloria. Nunca nadie me había hablado con esa profundidad. Es más, yo pensaba que los que hablaban así eran los de las series televisivas tipo Kung Fu, cuando el sencillez habla al discípulo así, tú sabes. A mí nunca nadie me había hablado así. Esas palabras, para mí. Y encima me remata la frase y me dice, ten fe y siempre para arriba, me dice así. No tengas miedo. Otra cosa, me dijo, no tengas miedo. Es como que tocó tres, cuatro puntos de un joven músico perdido en Madrid, lejos de la familia, miedo, incertidumbres, una carrera a la musical tan impredecible. Bueno, pasarían 17 años más o menos. Yo estaba de vuelta en Asunción practicando y mi vida básicamente parecía la misma de siempre, pero algo había cambiado para siempre. Esa mañana en Madrid. Cuando me sentaba a practicar, sí, ofrecía cada una de mis horas a Dios. Ponía un crucifijo ahí sobre la partitura y esa hora se volvía la mejor hora del día. Y estaba literalmente entre una hora de práctica y la siguiente, cuando en un recreo viendo un programa de la BBC, si no recuerdo mal, escucho mencionar por primera vez la palabra Internet. Y recuerdo que el presentador hablaba de cómo esa nueva tecnología estaba generando una cantidad impresionante de nuevas oportunidades. En fin, se anotó toda mi atención, quedé enganchadísimo. Es más, quedé flechado. Terminó el programa, recuerdo que llamé a un par de personas que sabían mucho de Internet, o, mejor dicho, mucho de computación, para averiguar cuánto más. Bueno, les resumo. Al final del día tenía comprado el dominio de Internet, mangore.com. Ya tenía aprendido lo básico de HTML para subir unas páginas con un mínimo de... Y, por supuesto, me volcaba profesionalmente en aquella nueva herramienta. ¿Qué hacía? Escribía. Y la guitarra, y la técnica de Carlevarro, y la técnica de Segovia, y esto. O sea, me explayaba. Y la ilusión de que millones de personas beberían de mis conocimientos, me mantenía enchufadísimo. La realidad es que yo no tenía ni idea de si siquiera una persona leía esos artículos. Ni idea. Pero sí, la ilusión me mantenía encendido. Pero la respuesta llegó, y llegó a través de un mail. El mail más importante que he recibido en toda mi vida. Hasta hoy creo que Dios mismo fue el que me lo hundió. Se disfrazó. El mail decía, ¿cuánto sigue? Maestro Bellucci, mi nombre es Benjamin, soy un estudiante del estado de Wisconsin y vivo en Los Ángeles. Con mi profesor de guitarra y mis compañeros hemos leído el artículo que usted escribió sobre cabatina. Que cabatina es un tema que yo les voy a tocar en minutos en la guitarra. Y como usted superó esa dificultad en la segunda parte, le queríamos pedir un favor. Usted podría hacer un pequeño video donde nos muestra exactamente cómo lo hace. ¿Cómo les explico ese mail lo que generó en mi corazón? Un tornado era lo que necesitaba para llegar al siguiente oasis de mi vida. Era indispensable ese mail. Y bueno, hoy es casi banal pensar que eso era un desafío. Estamos hablando de varios años atrás, mucho antes de YouTube y mucho antes de los smartphones que agarrás y te filmás en alta definición, apretás Send y ya está en YouTube. No, no, no. ¿Se acuerdan de esas filmadoritas de HS que llevábamos para filmarle a nuestros hijos el primer día de colegio? O los cumpleañitos. Era bueno. Mi esposa Belén con el trípode filmándome las manos. Mi hija Fátima a cargo de los hermanitos. ¡Cállense todos que papi está haciendo un video! Y yo, por supuesto, ahí, tocando ese pasaje en cámara lenta, subo el video a internet, tardó tres horas en subir, porque no era la conexión de ahora, no te digo que ahora, bueno. Pero bueno, subió después y decido subir con un botoncito de pago por valor de un dólar. Porque digo, al final, el que quiere material extra, que pague un pequeño extra. Y ese pequeño extra era un dólar. Bueno, ¿qué les cuento? Que a la mañana siguiente, señores, encuentro que 500 personas habían entrado a ver ese video. Y que eso había generado 500 dólares. Nunca en mi vida había ganado 500 dólares. Y menos con 12 segundos de mi música. Es, o sea, realmente se te mueve el piso cuando te pasa algo como eso. Ahí mismo me siento y literalmente craneo cómo explotar esto hasta las últimas consecuencias. Si 12 segundos pueden generar eso en una noche. Hoy en día Mangoré tiene 65 obras completas. Estamos hablando de literalmente centenares de horas de video. Tengo alumnos suscriptos en todos los países del mundo. Mangoré.com es el sitio de guitarra más importante del mundo en su género. Guitarra clásica, por supuesto. Esa promesa que escuché en San Miguel se estaba haciendo realidad. Ten fe. Dios no juega con la gente. Es verdad. Ese sacerdote simplemente me está diciendo, no tengas miedo tranquilo, viejo. No tengas miedo a Guantana. Si tenés un talento, si Dios te hizo con ciertas cualidades, es porque probablemente ahí es donde brilles un día. ¿O qué crees? Bueno, eso es lo que estaba viendo clarísimo en ese momento. Fue la primera de muchas caricias. La siguiente no tardó en llegar y llegó otra vez a través de Internet. Uno de esos alumnos, Gary, desde Berlín, me escribe, Maestro, hoy traté de comprarme una guitarra de concierto, pero me fui al negocio y casi me matan con el precio. Olvídate. ¿Para un estudiante en Europa comprarse una guitarra de concierto? Imposible. Por favor, maestro. Usted no podría mandar a construir una guitarra con algún artesano paraguayo. Usted le da la instrucción, en fin. Bueno, es una hermosa, pero larga historia, quizás para otra charla. Ahora, le resumo solo que dos semanas después, le estoy enviando en una caja de madera la guitarra a Gary, a Berlín. Gary recibe la guitarra y literalmente toca el cielo con las manos. Esa es la guitarra. Y lo más increíble es que lleva la guitarra al conservatorio. Cuando sus compañeros ven la guitarra y dicen, La Gran Siete, ¿y esa guitarra? ¿Dónde la compraste? ¿Cuánto la pagaste? Este es famoso. Bueno, que les cuento que a la semana siguiente recibo un pedido por siete guitarras de concierto. Así es. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Señoras, señores. Hoy estoy aquí en compañía, además de todos los seres que amo en el mundo. Por supuesto, mi esposa, que hace acá de directora artística, y mis hijos que están entre el público. Estoy acompañado de la guitarra Bellucci número 1522. Aplausos. 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 Gracias.